En 11.23 cayó alias El 15 en la localidad de Engativá, también en Bogotá. Este hombre se aprovechaba cada quincena de los ciudadanos para hurtarles con un arma de fuego todo el dinero. La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de alias El 15, el cual aprovechaba siempre las fechas de quincena para robar a los usuarios de cajeros electrónicos de la localidad de Engativá, para más adelante seguirlos y amenazarlos con arma de fuego y así poder hurtar todo el efectivo. La policía logra la captura de ese delincuente en el sector de las ferias, garantizando la seguridad de las personas que viven o residen o hacen su actividad comercial en este sector de la ciudad. Es una captura que se ejecuta gracias a la información y a las denuncias que la ciudadanía ha puesto que lamentablemente han sido víctimas por este sujeto. El hombre se hacía en una esquina cerca a la zona comercial del barrio Las Ferias y al aplicarle esta requisa por parte de la policía le hallaron en su poder un arma de fuego con la que hurtaba a sus víctimas. Este joven de 18 años quedará puesto a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por el delito de porte ilegal de arma. ¡Suscríbete al canal!